Y amorosos, ¿quieren muros? ¡Sí! Ay, los reyes magos, de veras que trajeron un chorro de cosas positivas, bonitas, de amor. Y este muro es para... Para mí. ¡Tiamat! Ven para acá, Tiamat. ¡Tiamat! Además, creo que estás de suerte, Tiamat. ¿Vale? Estás de suerte. No hay silla. No hay silla, no, porque estás de suerte. Fíjate que no solo viene un flechado, ¿eh? Vienen dos flechados. Y además en redes sociales, no sabes cuántos han estado ahí insistiendo, que te hicieron un dibujo, que te lo quieren entregar, que quieren tener un muro contigo. Bueno, tienes muchos flechados por ahí que nos están viendo, pero aquí hay dos bien aventados. Así que, Tiamat, vamos a darle la bienvenida a los flechados de Tiamat. ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante! ¡Aaron y Mariano! Así es. Háganse un poquito más para atrás para que no los vaya a ver, Tiamat. Ahí están perfectos. ¡Aaron y Mariano, Tiamat! ¿Aaron y Mariano? Sí. Hola, mucho gusto. Qué bueno que vinieron. Gracias, gracias. Hola, Tiamat hermosa. ¿Cómo estás? ¿Perdón? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Gracias, gracias. ¿Y Mariano? ¿Quién respondió? Sí, yo soy Mariano. Mariano, ajá, ¿es él? Aquí estoy también. Oye, Mariano trae guitarra y todo, ¿eh? Ah, sí, Mariano. Sí, sí, sí. ¿Qué cantas? De lo que me pongan, me gusta mucho lo que... Sí, ¿cómo qué le cantarías a Tiamat? ¿Qué le cantaría? ¿Le cantamos algo súper rápido? Órale, va, va, va. Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Esa canción, ¿cuál es? Héroe de Enrique Iglesias Ah, muy bien. Algo leve, algo leve. Claro. ¿Tú cantas, bailas o algo? No, yo soy cinta negra, segundo dan en taekwondo. Ah, bueno, cinta negra en taekwondo. Exactamente, para las olimpiadas del 2008, ahí anduvimos. Ah, sí. Así es. ¿Te estás preparando para los Juegos Olímpicos del 2018? Ahorita ya vamos a empezar otra vez. Pero son 2020, ¿no? No, 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 ya en el... No, sí en el 2000... No, sí 2020. ¿2020 en Japón? Claro, sí, 2020 en Japón. Allá van a ser. Sí, nos vamos a avanzar. Bueno, pero tú prepárate para el 2008, para el 2019, para el 2020. Siempre en forma. Eso. Tiamat. Ok, bueno, voy a comenzar preguntándoles, ya que estamos en estas fechas. ¿Alguna vez le pidieron algo a los reyes y no se los trajeron? ¿No se los trajeron? Yo sí. ¿Quién está contestando? Aarón. Aarón. Yo les había pedido que me trajeran a Tiamat de regalo, pero como no se pudo, tuve que venir yo por ello. Vamos a... Ya que los reyes no me la dan, vamos por ello entonces. Ay, qué bonito. Mariano. Mariano. Sí. ¿La misma pregunta? Sí, quisiera saber eso para los dos. Pues, mira, yo me acuerdo alguna vez que llegué a pedir un perrito, me trajeron una hermana. Ni modo. Ni modo. ¿Y cómo te llevas con tu hermana? No, súper bien. ¿Sí? Sí, súper bien. Él fue Mariano, ¿verdad? Mariano. Sí. Mariano es el que toca la guitarra. Exactamente, así es. Ok, ok. Es que sus voces se parecen. Bueno, esta pregunta es para Mariano. Ajá. Este, practicas, aparte de tocar la guitarra, ¿practicas alguna disciplina espiritual que te ayude a equilibrar tu ser? Sí, medito, medito bastante. ¿Y, pero nada más meditar? Sí, únicamente meditar. ¿Todos los días es como disciplina o nada? Sí, diario, diario. En la noche antes de dormir medito como una hora, hora y media, más o menos. Eso se llama rezar, Mariano. No. Eso se llama rezo. Eso se llama rezo. Es muy diferente, amigo. Ok. Es diferente. No, no, no. Aarón. Una pregunta para Aarón. Quisiera saber, ¿tú qué opinas de los celos en una relación? Digo, porque yo soy una persona muy liberal y no me tomo todo personal y me gusta que sean igual conmigo. Entonces, ¿qué opinas? Sí, de hecho, mi relación anterior sí tuve una mala experiencia porque ella era súper celosa. Lo mismo que han estado hablando en los programas anteriores, revisando lo que es el teléfono y que los mensajes y así como de que, o sea, tranquila, ¿no? Me hizo cerrar incluso mi Facebook así por un año y según los dos lo cerraríamos y para nada. O sea, yo cumpliendo y ella a los dos meses ya tenía. Pero, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué opinas respecto a una persona? Hay que tener confianza, sobre todo confianza y honestidad, hablando todo correctamente, ¿no? Si hay una buena comunicación, así es. Si hay una buena comunicación, no debe de haber estas cosas de celos y menos de... De desconfianza. De desconfianza y manipulaciones. Que de hecho lo hemos hablado muchísimo en este programa porque de verdad se da en muchísimas parejas. Pero, Tiamat, ¿quieres conocerlos? Sí, ya quiero conocerlos. Pues de una vez. Pónganse frente al muro. ¿Quién quiere hablar? ¿Mara? ¿Qué pasó, Mara? Sí, sí, Mara. ¿Qué pasa, Arón, que dice que vivió una mala relación? Porque todas las mujeres somos celosas y revisamos los teléfonos de todos los hombres pobrecitos. No, no, no. No todas, no todas. Oye, este, pero ¿por qué se da eso? O sea, digo, algo debe de haber para que uno desconfíe y quiera revisar un teléfono. Porque así de gratis no, ¿no? No. ¿O cómo? No, no, no. No todas las chicas. Es la suela, ¿eh? Hay de todo. Tenemos un piel aquí. Hay de todo. Me encanta todo. Hay de todo. Hay, yo creo que así como hay mujeres, a lo mejor que fallan también los hombres, no los exento. Porque la verdad es que ambos, este, sexos tenemos, así que como dicen por ahí, ¿no? La mujer fue sacada de la costilla del hombre, hay que parecerse mucho. Entonces, tiene que ver mucho también eso, porque si uno comete un error, la otra persona por desquito, por venganza, dice yo lo voy a hacer también. Entonces, son cosas que no quedan. Sí, nunca podemos generalizar. Exactamente, sí. No todos somos iguales. Pero entonces, ¿qué hiciste para que te pidieran cerrar tu Facebook? ¿Qué le hiciste a mis parejas? Nada, o sea, yo simplemente... No, no, no. Simplemente uno tiene amigas, amigos, como todo, pero obviamente hay unas personas que te dicen, son manipuladoras. O sea, cierra tu Facebook, porque no me gusta que te hable tal amiga. O sea, si es una amiga, debe tener la confianza. Ay, pero no tienen que hacer caso, porque eso no son ni pruebas de amor ni nada por el estilo. Exactamente, exactamente, es lo que te debe de quedar así como que claro. Bueno, vamos a levantar el muro. Sí. Pónganse frente al muro. Claro. Claro. Este es el momento en que los amorosos se encuentren. Esa pared que no me deja verte. Y a Matt. Ay, ¿quieres salir con alguno de los dos? ¿Quieres tomarle las manos acá uno por uno y decirles si sí o no? Primero. El que tú quieras. Aarón, Mariano. Primero Mariano. Yo soy Aarón. Ah, primero Aarón. Sí, primero Aarón. Bueno, tómense de las manos. Agárrense de las manos. A ver, como dice la canción de las dos. Es que puedes ponerte también aquí para verte yo. Ajá, y que puedas tomar la decisión. Ah, vente para acá, Mariano, aquí conmigo. Yamat, ¿quieres tener una cita con Aarón? La verdad no quiero tener una cita contigo, no porque me cayeras mal, pero siento que me gusta más la onda de la música. Te va a llevar al microbus, yo lo conozco, pero bueno. No, espero que no me lleve al microbus, pero me gusta la guitarra ahí. De todas formas, de todas formas, ese que te vas a dar cuenta y cualquier cosa... Pero te agradezco por venir, por favor, no lo tomes personal porque de verdad te estoy siendo sincera. Así es. Entonces no tenemos cita. Por eso Tiamat volteó a Mariano de este lado para decirle lo de la música. Creo que queda claro, pero... ¡Vente, Aroncito! Vamos aquí a ver qué va a pasar. Pues sí, de hecho me llamó la atención que cantó bonito. Quisiera darle una oportunidad, no de nada. Y quiero una cita con él. ¡Bien! ¡Tiamat, Tiamat! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Es cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!